Los líderes han sido los protagonistas de la historia. Sus aciertos y errores han quedado por siempre en la memoria universal. Tal convicción nos llevó a concebir el sueño de fundar un centro de investigación para estudiar los secretos que impulsaron a los líderes de excelencia, y se hizo. Con esta meta, fue necesario identificarlos, salir en su búsqueda, así como también a las corporaciones de clase mundial. Para lograr este objetivo, se hacía indispensable investigar en más de 100 países, y se hizo. Ante este reto, era necesario amalgamar a más de 100 investigadores, empresarios y académicos de alto nivel, con amplia experiencia en la práctica en los campos de alta dirección y liderazgo. Y se hizo. Para difundir la corriente de excelencia, era indispensable editar materiales didácticos de los cuales se han desplazado, en sus diferentes versiones, más de 20 millones de ejemplares a nivel internacional. Y se hizo. El sueño era fundar un centro académico para la formación de líderes de excelencia e implementar culturas corporativas de clase mundial con los modelos más avanzados. Y se hizo. El sueño se convirtió en realidad. En el año 1971, se funda el Colegio de Líderes, bajo el auspicio de la Fundación Miguel Ángel Cornejo. Utilizando la tecnología de lo obvio, aquella que nos indica la ruta de aprender de los mejores del mundo, de los que ya llegaron venciendo adversidades, rompiendo paradigmas, dejando una estela luminosa que nos muestra el camino que hay que recorrer, confirmando que para triunfar hay que engancharse a una estrella. Nuestros egresados han demostrado a través de sus organizaciones que sí se puede edificar empresas de clase mundial y lograr un excelente estilo de liderazgo. Nuestra visión, ser la organización en la formación de líderes y culturas corporativas de clase mundial más destacada a nivel internacional, realizando arquitectura social a través de sus egresados, impulsando la prosperidad con base en los valores universales para alcanzar la plenitud del ser humano en búsqueda de la excelencia. Para alcanzarla, diariamente cumplimos nuestra misión, la formación integral de líderes de excelencia y el desarrollo de culturas corporativas de clase mundial que promuevan la plenitud humana, el bien, la belleza y la verdad para alcanzar la prosperidad, la paz y la felicidad en beneficio de la humanidad. Siendo fieles a nuestra filosofía, sustentamos los valores universales como esencia de los conocimientos que transmitimos. Investigamos y difundimos los conocimientos más avanzados que ha probado en la práctica a nivel mundial. Nuestros egresados tienen el compromiso de convertirse en detonadores del cambio como arquitectos de un mundo mejor. Somos una organización comprometida en servir en forma coherente y demostrándolo mediante cada acción que realizamos, cumpliendo con entusiasmo con cada uno de nuestros valores. Servir día a día con ética, resultados, alegría y entusiasmo. Ser más y mejor en beneficio de los demás. Nuestro método de enseñanza se basa en que el conocimiento puesto en práctica se convierte en poder. Después de cada sesión, el participante recibe la información y la motivación para llevarlo de inmediato a su propia circunstancia y realidad. De esta manera es que se han edificado más de 1.500 empresas de prestigio a nivel internacional, miles de pequeños empresarios y se han impulsado millones de emprendedores a nivel mundial. Bienvenido a una apasionante aventura. Bienvenido al mundo de la excelencia. Colegio de Líderes Fundación Miguel Ángel Cornejo Colegio de Líderes Fundación Miguel Ángel Cornejo Colegio de Sánchez Colegio de Líderes